La con jazaron a ti, de un rey muscá no le, que vino a humala y paga bononza. La con jazaron a ti, de un rey muscá no le, que vino a humala y paga bononza. Máyá ke húgane ra timpáy vay, rohadá yomane paha pausa, áajá búli, sundatim kú búli, que vino a humala y paga bononza. Máyá a ti, de un rey muscá no le, que vino a humala y paga bononza.